Se sale Bernal y queda en la trampa, quedó en la parte de la trampa, no tiene tracción, no puede salir de ahí Marco. Sí, lamentablemente Bernal se queda atrapado en la arena, no hay tracción, está esperando a ser remolcado, hay bandera amarilla. Gracias por ver el video. Una maniobra que me botan de la pista, me sacan de cualquier opción de poder quedar campeón o poder quedar hasta en los primeros tres del campeonato. La verdad, un poco de cuidado, si hubo un contacto con Bernal, él venía frenando un toque más en vez de estarse concentrado en el piloto adelante que se nos fue por completo, se concentró en frenarme a mí. Para nada, más bien yo tratando de evitar el adelantamiento, cada vez frenaba más adentro y de hecho hubo una oportunidad en la que él me tiró el pase por dentro, yo le dejé el espacio porque, es decir, perder en una posición en estas circunstancias no importa. Y siento que una categoría tan competitiva, tan pareja, que estamos a milésimas, si vos cambias la frenada, tres, cuatro metros, ya influir demasiado y él me está haciendo esos breaks muy constantemente. Y dime, lo pude campear un par de vueltas y ya esa última vuelta no hubo forma y hubo un pequeño contacto que eso ya ocasionó el incidente.